Asimismo, depende mucho de la autoridad ya de Asunción de la Central, estoy en forma interina, hasta, como usted dice, una buena próxima... ¿Y esto se debe a que la institución tiene que seguir trabajando y alguien tiene que firmar los documentos? No, por supuesto, como dice, las instituciones quedan, los funcionarios pasan. Como le digo, estoy en forma interina, ya los directivos de la Central ya dispondrán cuando venga un administrador. ¿Usted ya es funcionario de la Gata? Yo tengo 30 años de antigüedad en el puerto. ¿30 años? ¿Ocupaste alguna de cargos así en el chabón? En forma interina ya estuve ya acá, ya estuve en forma interina, ocupé muchos cargos ya dentro de la institución, estuve como jefe de exportación por Falcón, estuve como operaciones en encarnación. Últimamente estaba cumpliendo funciones acá en la terminal portuaria. O sea que recorriendo ya todo el país en estos largos, estos 30 años, ¿tenés conocimiento suficiente de todo el manejo de esta institución? Y podríamos decir que sí, siempre se aprende algo nuevo. Claro, nosotros estamos a la vanguardia, siempre hay nuevos proyectos, nuevos conceptos, que tenemos que ir también haciendo cursos de capacitación y estar al tanto de cada una de las situaciones que se presentan dentro de lo que es el término portuario. En los últimos 5 años la parte de edificio ha mejorado mucho acá en el desguardo de los camiones. ¿Pese a lo último incidente que sucedió? Bueno, en parte de edificio, ustedes se han dado cuenta, se invirtió más de 1.600 millones de guaraníes para la readecuación del edificio. Como era un... Estamos nosotros con el proyecto de ASI, tenemos que ponernos a la exigencia de los pares de Brasil. Ahora mismo, por ejemplo, también hay una licitación abierta de 1.300 millones, creo, para completar lo que en segundo... en la segunda parte que sería, ¿verdad? El cerco perimetral, la entrada y seguridad. Exacto. ¿La institución de navegación y puertos también funciona como la aduana con el sistema Indira de Sofía o ustedes tienen otro software? Nosotros tenemos un sistema que es el sistema SGD, pero es el mismo que está abarcando, o sea, el que le da servicio a la aduana. ¿Casi igual a 3? Casi igual. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Gracias por ver el video.